¿Qué es el proceso de la Ciencia Cognitiva? Y también sobre las matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, eso me resume muy, muy, muy breve. Pero bueno, entiendo que lo importante es más ver, más es que nos diga algo y que luego conversemos con él, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Es un placer estar acá y, bueno, compartiendo un poco el tipo de investigación que estamos haciendo en la Universidad de California. ¿Todo bien? Bueno, la pregunta que quería hacer hoy día, quería discutir con ustedes, es una pregunta que elegí en el fondo para ilustrar un poco los problemas, dos problemas básicos que tenemos en ciencia y en ciencia social. Uno es el problema del reduccionismo. O sea, cada vez que uno hace experimentos en un laboratorio, en fin, tiene que tomar o caracterizar un fenómeno que existe en la naturaleza, que puede ser comportamientos agresivos, psicosexuales, cosas en otras especies animales, y queremos estudiarla y llevarla entonces al laboratorio. Y al hacer eso, tenemos necesariamente que hacer lo que se llama reducir. Tenemos que elegir tres, cuatro variables, empezar a definirlas y tratar de operacionalizarlas para poder hacer un estudio acabado en detalle, supuestamente con variables que no está controladas. Entonces, el primer problema es el problema de hasta dónde, cómo puedo calibrar lo que reduzco para no destruir tampoco el objeto de estudio. Porque, claro, uno puede también reducirlo tanto, 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 que al final lo que está estudiando ni se parece a lo que uno quiere estudiar en la naturaleza. Entonces, eso pasa con cuestionarios, pasa con tareas que uno haga con computadores, en fin. ¿Cuánto se puede reducir? Y la otra pregunta que quiero un poco ilustrar con esta pregunta, lo que quiero ilustrar, es el problema de la multidisciplinaridad. O sea, ¿hasta qué punto las preguntas le pertenecen a un dominio? Decir, no, esto es de la psicología, no, que esto es de la lingüística, no, esto es de la antropología o esto. Y hoy en día, cada vez más nos damos cuenta que en realidad los problemas están, no existen. La naturaleza tiene su manera de funcionar y no viene así en pedacitos, que aquí esto es la biología, que esto es la psicología, que esto es la sociología, sino que lo que tenemos son disciplinas humanas para entender o tratar de entender estos fenómenos naturales. Entonces, la pregunta que tengo acá es, ¿qué hizo posible el hablar humano? Como que ilustra, casi por excelencia, estos dos puntos que quiero mencionar hoy día, el problema del reduccionismo y el problema de la interdisciplinaridad. Entonces, la pregunta que quiero hacer en el fondo es un problema que toca la evolución, la evolución del lenguaje. Y claro, hay aspectos biológicos en la evolución, que tienen que ver con problemas genéticos, de filogenia y de lineajes de especies. Y hay, obviamente, aspectos que tienen que ver con la comunicación, y en particular la comunicación humana, que es muy específica, que tiene cierto tipo de patrón que no se observa en otras especies, por lo menos hasta donde sabemos, como es, por ejemplo, la gramática y la lexicalidad, y sobre todo la referencia simbólica. Y eso, obviamente, cuando ya tienes varios individuos que empiezan a comunicarse, tienen microgrupos, sociogrupos y aspectos culturales y características culturales que se transmiten fuera de la evolución genética. Quiere decir, fuera en el sentido que ya no son cambios que se generan en el genoma a través del lineaje, sino que son cambios que se generan por conductas culturales que se pueden traspasar horizontalmente, verticalmente, incluso hacia atrás. Cuando uno ve, por ejemplo, a un niño explicándole a su abuelita cómo funciona el teléfono celular, digamos, ahí uno está pasando en la dirección inversa, digamos, de lo que hace normalmente la evolución. Entonces, la evolución del lenguaje humano es bastante complicada y voy a tratar, entonces, de un poco ilustrar cuáles son los problemas que tenemos aquí. Muchas de estas referencias o láminas que tengo están en inglés, pero las voy a ir resumiendo en español. Bueno, entonces, el problema de la evolución del lenguaje ha sido abordado de distintos enfoques. Por ejemplo, uno de ellos son los enfoques más tradicionales, chomskianos, donde se tratan de analizar los árboles estos gramaticales, de cómo funciona la gramática de las lenguas. Entonces, un aspecto de tratar de entender la evolución del lenguaje es saber, bueno, cómo evolucionan estos aspectos gramaticales. Entonces, si por lenguaje entendemos que la esencia son estos componentes gramaticales y sintácticos, entonces, ese enfoque intentaría buscar en cantos de pájaro o en otros llamados de vocalización que tienen otras especies humanas, animales no humanas, y se reduciría, entonces, el problema de la evolución del lenguaje a buscar cuáles son el desarrollo, entonces, genético que han tenido estas posibles estructuras sintácticas. Por ejemplo, la recursión. El poder decir que yo pienso que tú piensas que él piensa que ella piensa y ahí, entonces, sintácticamente se puede vehicular un pensamiento que es que en una cadena hay que es recursiva. Y eso, básicamente, es algo que se puede hacer a través de la sintaxis humana. Y muchos investigadores, entonces, tratan de ver si es que en algunos cantos de pájaro o algo así se encuentran ese tipo de estructura. Otro enfoque es sentirado más por el lado del aparato fonodiológico. Es decir, ver quién o qué especies pudieron haber hablado antes del humano. O, por ejemplo, si el hombre de Neandertal habló o no habló, si tuvo algún lenguaje vocal con cierta complejidad. Y entonces, el enfoque ahí es tratar de ver cuáles son los aspectos morfofisiológicos de los cambios anatómicos que tuvieron que existir para que se pudieran, entonces, generar el tipo de fonología que se requiera para poder hacer todos los sonidos que hacemos con nuestro aparato fonodiológico. Ahora, obviamente, que si uno se pone a mirar y dice, bueno, lo que pasa es que nuestro aparato es mucho más complejo que, digamos, el del chimpancé o el de un gorila. Pero, sin pecar de falta de humildad, hay muchos pájaros que tienen un aparato muchísimo más complejo que el nuestro, sin embargo, no tienen el lenguaje que tenemos los humanos. Por lo tanto, quizás, reducir el lenguaje a algo puramente de producción fonodiológica tiene entonces el problema de qué sucede con todas esas especies que tienen una vocalización mucho más compleja que la humana. Y después, obviamente, tenemos el problema de que hay muchas lenguas humanas que no son fonadas, que no tienen audio, como son todas las lenguas de signos, que hoy día sabemos perfectamente bien que son lenguajes como todos los demás, que tienen sintaxis, tienen gramática, tienen acentos, tienen aspectos sociolingüísticos y todo lo demás. Entonces, y esas, sin embargo, no usan ninguna parte, digamos, del aparato fonodiológico y, sin embargo, son lenguas. Por lo tanto, tenemos el problema también de la reducción en ese sentido. Ha habido enfoques puramente genéticos de tratar de ver si hay algún gen que sea el responsable del lenguaje y, efectivamente, por ahí, hace unos 10 años, un poco más, se hace, se hablaba de este gen, el FOXP2, que era como, digamos, responsable o explicaba, por lo menos, tenemos grandes disfunciones en la producción verbal, por lo menos, sobre todo en una familia en Inglaterra. Entonces, ahí se logró aislar, determinar un gen y se habló mucho que era el gen del lenguaje. Pero bueno, como dijimos, producir sonidos no es solamente eso el lenguaje, tiene otros aspectos más, como es referencias y todo lo demás. Y, bueno, obviamente, después uno se da cuenta que ese gen también lo tienen muchas otras especies y, sin embargo, no tienen el lenguaje. Entonces, nuevamente tenemos ese problema. Entonces, el FOXP2 que quiero llevar a hablar es este pequeño que está aquí, que se le ha dado muy poca atención en el estudio de la evolución del lenguaje y que es, si tratamos de acercarnos a qué tipo de problema o qué tipo de fenómeno ese es, es el problema de la interacción. Es decir, que el humano, por el tipo de animales que somos, estamos casi en permanencia en círculos sociales, microgrupos pequeños, mucho contacto visual, estamos permanentemente haciendo cosas con las manos, cosas instrumentales, como yo, por ejemplo, ahora estoy obligado a tener este micrófono en la mano, pero si quiero hacer un gesto o me lo paso para acá o me lo paso para acá, o quizás, si es muy importante, hago algo así y después retomo el micrófono. Entonces, toda esta sincronización de manipulación instrumental de objetos con movimientos motores, con acciones motoras que son de naturaleza comunicativa, no instrumentales, o sea, no son para tomar ni mover cosas, sino que son para expresar, aparentemente. Y eso forma en forma permanente. O sea, ustedes meten a cualquier hogar, a cualquier sala de clase, en cualquier lugar y eso es una acción permanente que se está generando. Entonces, ese aspecto no ha sido muy explorado, quizás en parte porque es muy difícil estudiarlo. Es muy difícil saber, bueno, pero a ver, ahí esa mano se movió porque, se movió para agarrar algo, o a veces uno está, como ahora yo, podría estar haciendo un gesto con esta mano, mientras más tengo el micrófono en la mano. Entonces, la claridad que uno logra obtener en algunas otras áreas de la investigación es mucho más difícil de obtener. Lo otro importante es, entonces, también lo que se llama el estudio de la prosodia. O sea, vale decir que todos los lenguajes humanos tienen un cierto ritmo, una cierta melodía. No hay ninguna lengua humana que hable así, que pura sea una cadena de sílabas, digo. Tienen expresiones faciales que van acompañadas de tonos, que van acompañadas también de movimientos manuales, en fin, o sea, multimodal. Y eso también lo hace mucho más difícil estudiar. Entonces, lo que quiero un poco hablar hoy día es, bueno, ¿y cómo se estudia? ¿Cómo se pueden hacer esos estudios? ¿A qué área pertenece eso? ¿A la área del estudio de los movimientos biológicos, del aparato motor, o de la comunicación, o de los microgrupos sociales, o de la psicología, o de la lingüística? ¿Quién tiene que ser responsable? El mensaje que voy a tratar de decir es que no es de nadie, sino que simplemente el fenómeno es multicausado y lo que queremos es tratar de entender. Entonces, ahora tengo que dejar eso aquí, tratar de abrirlo con mis dos manos y seguir. Bueno, entonces, el estudio de ambiente, movimientos de motores, y muy importante, el significado. ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Qué es lo que se quiere decir? ¿Qué es lo que se intenta manipular, o comunicar, o compartir? Entonces, en el problema de la evolución del lenguaje, claro, tenemos todos los aspectos sintácticos, gramaticales, de fonodiología, en fin, todos ellos están presentes. El problema es que no es tan claro dónde hay que estar mirando para poder tratar de entender, entonces, el origen de la pregunta esta, de la evolución del lenguaje. ¿Cómo surge lo del problema del lenguaje? Ahora, uno puede tentarse y decir, bueno, obviamente el lenguaje sirve mucho porque ya si te pones en comunicación con dos, tres, cuatro personas, te puedes poner de acuerdo para matar el mamut que está ahí. Y entre tres o cuatro es mejor coordinar la acción para matarlo. Claro. Pero si es tan bueno, ¿por qué no la hacen las otras especies con la misma intensidad? Entonces, ese tratar de intentar responder la pregunta desde el punto de vista de hoy, que sabemos que el lenguaje es muy útil, tiene un componente que se llama teleológico, que es decir, que trata de explicar los fenómenos que ya se han consolidado y se han consolidado y cristalizado con la función que tienen hoy en día. Pero en la evolución nada funciona con un diseño de decir, bueno, mira, aquí esta especie va en unos cinco millones de años más, van a ponerse a hablar, entonces se necesita todas estas etapas hasta llegar ahí. Y sería entonces un racionamiento teleológico. Y eso obviamente hay que evitarlo, porque hasta donde sabemos, todos los índices que tenemos de cómo funciona la evolución biológica en general es sin ningún diseño de ese tipo. Bueno, entonces, la pregunta puede ser, por ejemplo, una podría ser, de hecho un foque sería decir, bueno, surge el aparato de la vocalización, y una vez que surge, entonces, como de un día para otro hubieran dicho, bueno, ya que podemos hacer todo esto, ruido y todas estas cosas, ahora hablemos de algo, que sería un poco reducir toda la fonodiología, que primero se pone el aparataje al funcionar y después se habla de algo. Entonces eso sería lo que yo llamaba aquí un escenario poco plausible, poco factible, de tipo uno, digamos, el primero de ellos. Otro sería decir, bueno, ya que tenemos gramática, ya que tenemos sintaxis, ya que podemos hacer todos estos procesamientos recursivos y todo lo demás, formales, bueno, ahora entonces hablemos de algo. Y obviamente eso tiene un problema que es, bueno, aparentemente poco factible, el que se ponga en marcha un aparato tan complicado sin tener que hablar de nada, de significar nada, sino que solamente se echa a andar y después se dice, ok, ahora se puede, pum, luz verde, hablemos de algo. Una tercera, entonces, sería, bueno, ¿qué pasa con la gestualidad? Una posibilidad, como dicen algunos autores, que, bueno, a lo mejor antes de ponerse a hablar, lo que había eran signos manuales, gestuales, faciales, y aquí el problema sería, bueno, a lo mejor es, ya que podemos gestualizar y tener expresiones faciales, ahora, hablemos. Y ese obviamente también tiene el problema, es todo el problema de la significación, de qué es lo que se está gestualizando, cuáles son las expresiones faciales que se están haciendo, para qué se están haciendo, y después, muy tardíamente, aparecería entonces el habla con las tácticas gramaticales que estamos hablando. Y eso parece ser también un escenario poco factible. Entonces, la idea aquí, claro, es que tiene que haber probablemente una mezcla de todas estas cosas, y el problema es cómo se calibra la combinación de todos estos aspectos para poder estudiarlo de forma productiva. Entonces, aquí voy a hablar un poquito del tema del revolucionismo que había mencionado inicialmente. El problema del revolucionismo tiene que ver, está muy ligado al problema del poder explicativo. Es decir, cuando uno tiene teorías en cualquier dominio, en economía, o en psicología, o lo que sea, de cambio climático, por ejemplo, uno de los objetivos en ciencia es tratar de abarcar o de tener el mejor nivel de poder explicativo, de poder explicar las máximas cosas. Entonces, aquí es donde uno tiene que calibrar. Si yo reduzco algo, después hago un fenómeno más bien de laboratorio, después tengo el problema de que si lo reduzco demasiado, me pierdo respecto al problema en la naturaleza. Entonces, ahí pierdo el poder explicativo. Entonces, lo ideal en la ciencia sería poder reducir, llevar al laboratorio, pero tratar de no perder de vista los aspectos importantes que se están tratando de estudiar en el mundo natural y con ello tratar de ir verificando constantemente si he destruido de alguna forma el objeto de estudio por tratarlo de hacerlo más realizable en el laboratorio. Entonces, aquí quiero darle un par de ejemplos. Por ejemplo, si tomamos el caso de que el lenguaje es la gramática y la sintaxis y las palabras del diccionario y nada más, que eso es como lo esencial, o por último, si no es tan categórico, que eso es lo esencial y el resto es periferia, nomás es menos importante, la prosodia y los gestos y lo demás. Entonces, aquí hay, por ejemplo, un ejemplo que les quiero dar. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, un texto que es de Chuck Goodwin, un lingüista de UCLA. Entonces, dice aquí, el papá le está hablando a la hija, le dice, bueno, entonces, ella me vendió esto, pero no me vendió ni esto ni eso. Entonces, si uno toma criterios puramente lingüísticos, dice, bueno, esa es una producción verbal, oral, que ocurre en un medio natural, o sea, está tomado de observaciones, digamos, que ocurren en cualquier medio natural, no es que haya sido forzado a decir una cosa tan extraña, tiene una alta frecuencia, es completamente gramatical, o sea, no es que haya violado reglas gramaticales al producirlo y está siendo vocalizado con una oralidad clara. Sin embargo, uno no sabe qué significa. Eso es todo lo que uno sabe, que ella me vendió esto, pero no me vendió ni esto ni aquello. Uno no tiene ni una idea de qué está pasando ni de qué se trata la conversación. Es esencial, entonces, no solamente esos aspectos, sino que el aspecto de la significación y el aspecto de qué es lo que se está comunicando. Entonces, aquí es donde uno dice, si reducimos el lenguaje solamente a los aspectos puramente gramaticales o de frecuencia en el lenguaje y cosas así, entonces ahí, si eso es lo que estamos haciendo, perdemos poder explicativo porque no podemos explicar, por ejemplo, cosas tan fundamentales como es la significación y la comunicación. Para darle un poco una idea así de lo que es el reduccionismo, aquí, por ejemplo, de las ventajas y las desventajas que tiene o por lo menos hasta uno uno tiene que estar preocupado del asunto. Aquí, por ejemplo, hay un modelo de 1739 de Jacques de Bocanson que estaba tratando de diseñar un modelo del aparato digestivo del pato. Entonces hizo toda una maquinaria, entra a la comida por el tubo digestivo, en fin, da unas vueltas, qué sé yo, y al final termina por lo que sabemos. Ahora, a lo mejor para efectos de explicar el trayecto digestivo del bolo alimenticio puede tener cierta ventaja poder reducirlo de esa forma, por donde entra, por donde sale, o cómo se trata, cómo se trituran los alimentos, en fin. Pero si uno quiere entender, por ejemplo, el problema metabólico de la nutrición y cómo eso influye en la calidad del plumaje del pato, el modelo es completamente sobre reduccionista porque no permite de manera alguna poder entender esos problemas bioquímicos de cómo la nutrición afecta entonces la calidad del plumaje del pato. Entonces, depende qué cuestión, qué pregunta tengamos, el cómo vamos entonces a calibrar lo que queremos reducir. Si solo queremos saber, bueno, cuánto mide desde la boca hasta el ano y qué sé yo, entonces a lo mejor ese modelo nos puede servir. Pero si queremos otro tipo de problema, como sería el caso del metabolismo, por ejemplo, en el caso de la síntesis de los alimentos y el procesamiento de alimentos hasta la transformación en la calidad del plumaje, entonces no nos sirve. Entonces, bueno, aquí en fondo es que si reducimos el lenguaje a algo puramente gramatical o algo puramente fonodiológico y ver entonces cómo en algunas especies animales pudiese haber evolucionado antes que el humano y solo nos fijamos en ella, estaríamos un poco como mirando solamente a los tubitos de la digestión sin necesariamente entender mucho del problema que realmente nos interesa que son, por ejemplo, en este caso como vimos, producciones completamente sanas, normales, gramaticales, pero donde uno no tiene idea de cuál es el contenido y la comunicación. Entonces, en esos casos se produce lo que se llama la reducción sin, ¿cómo podría producir? Sin, eso, sin bases. Muchas gracias. Bien, entonces lo que tratamos es que vamos a tener que reducir el problema a cosas para hacer experimentos y estudios, pero tenemos que estar siempre poniendo un ojo muy importante, siempre viendo si estamos o no con el nivel adecuado de reduccionismo. Entonces, el problema es particularmente importante en evolución porque la evolución, contrariamente a otros aspectos, si uno le interesa por ejemplo estudiar el bipedalismo, el hecho que nosotros caminemos con dos pies, las extremidades inferiores, que no solo existen los humanos con los demás, hay pájaros que también son bipedales, o sea, que son otras ramas de la evolución, pero en fin, ese tipo de fenómenos se pueden estudiar a través del ADN porque uno puede más o menos tener alguna idea de la morfología corporal y si uno tiene acceso a huesos y a ADN y cosas así, de ese tipo de información uno puede acceder a tratar de intentar explicar un poco los fenómenos como hubiesen ocurrido a las especies anteriores. el problema es que en el caso del lenguaje no queda nada de eso, o sea, la gestualidad, los acentos, la comunicación y todo eso, la gramaticalidad, no son cosas que se vayan entonces quedando grabados en ningún tipo de ADN, o sea, en el ADN uno le puede decir cuál era la lengua materna de alguien, por ejemplo, entonces, no hay acceso a eso y en muchos hace entonces mucho más difícil el problema de estudio. y el otro problema obviamente es que la evolución ocurrió y eso ocurrió y ya ocurrió entonces no se puede repetir en el laboratorio la evolución entera porque eso ya sucedió y lo único que se puede hacer es tratar de entenderlo con las cosas que sucedieron y tratar de ver con fenómenos del mundo moderno cosas que se puedan parecer o que puedan replicar o mirar a otras especies y hacer hipótesis de ese tipo y uno de los puntos que hoy quiero hacer hoy en día es que muchos de esos intentos son entonces de naturaleza inter o multi o transdisciplinario. El punto aquí entonces para poder hacer estudios de científicos de cualquier tipo de cambio climático o lo que quieran tenemos que hacer ciertas reducciones pero como científicos somos responsables de estar de forma permanente controlando hasta qué punto lo que estamos haciendo se justifica que tiene bases entonces en la evolución del lenguaje tenemos un problema que es multifactorial multidimensional el lenguaje tiene todas estas propiedades sintácticas fonodiológicas de movimientos corporales comunicativos y tenemos la desventaja de no tener los el material entonces de ADN de fósiles y cosas de ese tipo entonces la pregunta es bueno ¿cómo hacerlo? y aquí un poco para también ilustrar la idea de la multidisciplinaridad voy a tratar de desempacar un poco la idea por ejemplo cómo es estudiar lo que se llama los fósiles vivientes vale decir está entre comillas porque es como medio metafórico es tratar de ver comportamientos que se pueden observar hoy en día no solamente en la especie humana sino que también en otras en otras especies pero que puedan estar informando de cómo pueden haber sido algunos de esos comportamientos anteriormente por ejemplo si me pongo a estudiar cómo se textean los adolescentes hoy en día por los teléfonos celulares puedo tener acceso quizás a algunos aspectos de la comunicación pero está tan vehiculado por tecnología reciente y moderna que probablemente no tenga acceso a lo que puede ser más bien un fósil en el sentido más amplio de la palabra entonces la idea después sería tratar de ver por ejemplo en el lenguaje qué candidatos o qué aspectos de la comunicación humana podrían ser un poco catalogados entonces de algo como fósiles y aquí la idea es tratar de ilustrar un poco ciertas restricciones que tiene uno cuando habla por ejemplo para hablar un idioma para poder ser entendido con mayor facilidad no es que uno lo haga siempre pero normalmente uno sin saber en la lengua materna de uno sigue ciertas reglas gramaticales de cómo se componen los plurales los pasados los futuros los todos ese tipo de información y claro hay veces que los dialectos separan un poco la forma de hacerlo ustedes en México tienen una cosa rarísima para hablar del hasta por ejemplo cuando dice no llegó hasta mañana y el hasta es rarísimo porque lo usan como que ha de suceder a partir de el viernes y me imagino que acá en Uruguay no es así bueno entonces ahí tiene por ejemplo una regla gramatical el hasta entonces ¿cuándo quieres que nos juntemos? mira yo no puedo hasta mañana exacto entonces sería juntarse desde mañana y más tarde entonces bueno la cosa es que violaciones gramaticales pequeñas pueden suceder en ciertas regiones en ciertos dialectos y ahí se van buscando dialectos y a veces si nos aparecen son muchas tienen entonces una variedad como el portugués y el castellano y así bueno pero lo que quiero decir es que cuando uno generalmente está hablando en un idioma materno uno tiene todas estas reglas que sigue o que las reglas en realidad son caracterizadas por los lingüistas desde afuera uno cuando habla no está siguiendo reglas uno habla como se supone que tiene que hablar pero la modelización desde afuera desde un lingüista un psicolingüista que va a decir mira aquí está usando el plural aquí está usando el pluscuamperfecto y todo eso entonces esta obligatoriedad yo la quisiera como ilustrar aquí en otros aspectos que no son puramente gramaticales que es por ejemplo lo que sucede cuando los humanos evocan evocan demostrativos los demostrativos son como este eso aquello justamente los que estaban en la frasecita esa del papá que está diciendo que me vendió esto y no me vendió ni esto ni esto otro entonces si nos ponemos ahora a amplificar un poco el mundo del uso de los demostrativos sucede algo muy interesante porque los demostrativos tienen ciertas propiedades que son básicas muy fundamentales por ejemplo en castellano podemos usar nosotros el esto o eso y aquello según cierta regla media ambigua pero con cierto peso que es de proximidad entonces si yo quiero hablar de me quiero referir a este objeto voy a probablemente si estoy aquí cercano a este objeto voy a decir esta botella o este objeto si de a poco me empiezo a alejar a un minuto voy a decir esa botella o ya no uso esta o con o por lo menos con la misma frecuencia si ya me alejo mucho más quizás diga aquella botella entonces hay un cierto aspecto de proximidad entre el objeto y el hablante lo interesante es que esto sirve para botellas para ideas para personas para partidos de fútbol para cualquier cosa o sea la productividad que tiene ese puro demostrativo es realmente impresionante y la otra variante o sea una sería proximidad y la otra variante es simplemente plural si tengo más de una que diría estas botellas entonces tendría un marcador de plural en el fondo puedo referirme a cualquier objeto en el universo con básicamente esos focos demostrativos plural y proximidad y basta hay otras lenguas mucho más complejas una que estamos estudiando en Papua Nueva Guinea que tiene varios niveles de proximidad tiene además varios niveles de pluralidad de dualidad y plural y cosas por el estilo y además tiene marcadores de elevación si estamos refiriendo a algo que está en el suelo que está arriba entonces ellos van a tener otro demostrativo más o sea estos demostrativos son en muchas lenguas de mucho mayor complejidad que la que observamos en los indoeuropeos como esto por ejemplo el inglés o el español pero ¿cuál es el punto? el punto es que los demostrativos juegan un rol en gramática que es fundamental y son muy productivos pueden ser utilizados como adverbos pueden ser utilizados después como como sustantivos demostrativos como me gustan esos o así entonces la productividad gramatical de algo tan simple se empieza a ser muchísimo mayor y la han notado algunos teóricos como diciendo que las raíces de los demostrativos son tan antiguas que si uno lo analiza en todos los idiomas que se han estudiado por lo menos llega un minuto en que ya no son etimológicamente analizables o sea se llega como a una base a un núcleo donde dice bueno de aquí parte algo porque ya más no se puede descomponer y eso lo han notado ya varios varios lingüistas y teóricos que entonces han mostrado este como aspecto de antigüedad digamos la formación de los idiomas que tienen que tienen los demostrativos de hecho en algunas lenguas latinas por ejemplo la tercera persona él o ella viene de un demostrativo de eso o ese hay veces incluso en algunos dialectos en latinoamérica se usa ese como para hablar de alguien mira ese que está ahí ese se usa un demostrativo exacto pero entonces después se gramaticaliza pero viene en el fondo de algo más básico o sea el pronombre personal de algo más básico que sería en este caso un demostrativo bueno cuál es el punto aquí es que parece ser que los demostrativos son antiquísimos o sea si queremos mirar a una clase de funciones de palabras o de funciones gramaticales el demostrativo es una de las que más digamos aparece o surge como un buen candidato de fósil justamente porque al parecer han existido durante siglos en la formación de las distintas lenguas y no son etimológicamente analizables además tienen un rol genético de generar nuevas formas gramaticales pronombres y otras cosas adverbios en fin y fundamental no hay ningún idioma en el mundo que son aproximadamente unos 5.000 hoy en día que no tenga demostrativos o sea hay idiomas que no tienen palabras como izquierda derecha hay otros que no tienen negación hay otros que no tienen numerales más allá del 3 o 4 o sea está lleno de idiomas que le falta entre comillas algo desde la perspectiva nuestra de estar hablando de idiomas linkinos europeos por ejemplo pero demostrativos tienen todos entonces nuevamente es un buen un buen candidato como para ver bueno si la tienen todos eso parece ser algo común a las lenguas a las lenguas humanas ahora que sucede y aquí un poco la comunicación y el movimiento corporal es que cuando se usan los demostrativos algo muy interesante sucede no siempre pero con mucha frecuencia es que por ejemplo si yo estoy conversando aquí con usted y le digo mira esa puerta que está ahí no me gusta tanto como la que está allá y si no hago algo con mis ojos con mis manos con un un cambio de orientación de mi cara aunque siga mirando hacia allá en fin no no se sabe de qué se está hablando vale es decir el referente asociado a la producción del demostrativo requiere en forma obligatoria casi un poco al nivel de lo de la gramatización que estábamos hablando delante de un movimiento corporal entonces si yo digo mira esa puerta que está ahí y esa puerta que está ahí entonces ahora ya saben ustedes a cuál me estoy refiriendo simplemente por dónde estoy mirando y eso que yo las dos manos la tenía en el bolsillo y la otra la estoy usando con el micrófono por lo tanto hay un marcador de corporal de direccionalidad que puede ser un apuntar que puede ser un mirar que puede ser una dirección facial que indica entonces de qué se está hablando y eso tiene en el caso de los demostrativos un acoplaje si ustedes quieren con una producción una producción motora vale si yo no puedo decir bueno esa puerta que está ahí esa puerta que está allá y entonces como les iba diciendo tal y tal cosa no puedo apuntar digamos 1500 milisegundos después de que dije esa puerta y esa puerta tiene que ser coordinado entonces ahí empiezan a haber otros problemas que es cómo es que el cerebro y el sistema nervioso humano coordina gramática pensamiento objetos externos y todo en un momento en una forma sincrónica y si eso surgió en algún minuto requiere entonces de toda una evolución que permita soportar ese tipo de actividad aparentemente tan compleja entonces aquí es donde un poco me quiero mencionar esta como acción corporal sincronizada que es obligatoria cuando se están hablando y se están refiriendo entonces a estos a estos demostrativos volvemos al ejemplo tenemos entonces el señor que dice mira me vendió esto pero no me vendió ni eso ni es todo otro ahora si miramos lo que estaba haciendo tomando el ejemplo de Chuck Goodwin bueno lo que estaba haciendo era al producir eso estaba también gestualizando algo con la mano entonces tenía aparentemente una mano como la mano izquierda al parecer con algo y la mano derecha como haciendo algo así como atornillando algo y después entonces produce lo que estamos viendo que no me vendió eso me vendió eso pero no me vendió eso ni esto otro entonces ahora con esta acción y con esa forma de mirar está refiriéndose a qué podría haber sido lo que no le vendió pero aquí el gesto y la producción puramente oral tampoco explican todo porque todavía no sabemos qué es lo que tiene en la mano podemos deducir quizás en realidad en el caso del ejemplo este de Chuck Goodwin él estaba hablando de una juguera entonces la juguera que tiene una parte de vidrio y después tiene una parte metálica que es la que se entonces le vendieron aparentemente la pura parte de vidrio pero no le venden la parte de abajo que se conecta con el motor y supuestamente tampoco la tapa cuando para tapar la juguera la dicen acá ustedes no la juguera vale decir ¿cómo? licuadora ok licuadora variedad de dialectales entonces bueno entonces qué sucede es que en esta producción tan simple se demuestra en el fondo que lo que nosotros hacemos con naturalidad es estar hablando pero estamos hablando en contextos específicos con cosas entonces si queremos entender la evolución del lenguaje probablemente eso era lo que se estaba haciendo era usar demostrativos y usar cosas y hablar de cosas mientras se cocina se cuida la huevo y se evita que el animal domesticado se coma la comida que acaba de cocinar todas esas multiacciones en forma permanente bueno aquí hay una cita muy interesante que encuentro de Carl Beulah que en el fondo ya en los años 30 decía mira aparece como algo interesante que no hay ningún signo fonético deíctico que indique digamos la posición del hablante respecto a lo que está sucediendo que pueda ser producido digamos sin el acompañamiento de un gesto o de algún tipo de guía sensorial que pueda entonces tomar el lugar de esa actividad motora como quien dice vale decir nunca pudo existir en la historia del desarrollo de las lenguas humanas un signo simbólico un sonido que reemplace todas esas funciones entonces si eso es así parece ser entonces un buen candidato para poder investigar el origen un poco de las lenguas humanas y de la evolución del lenguaje humano respecto a comunicación animal no humana entonces la idea la conclusión es que al parecer si Bühler está correcto nunca pudo haber existido la evolución de la especie del Homo sapiens y de otras especies si es que alguna llegó a hablar nunca pudo existir un momento en que el demostrativo funcionara por sí solo vale decir algo sucede entonces con la acción corporal que es sincronizada en forma minuciosa pero natural sin esfuerzo porque ese es el otro punto si fuera catastróficamente cansador sincronizar todo esto tendría un costo evolutivo muy grande y por lo tanto una selección natural hubiese funcionado de otra forma lo interesante es que es natural que es fluido que no tiene ninguna repercusión o muy básica en el uso de la energía que son cosas fundamentales en los procesos cognitivos psicológicos efectivos del humano entonces aquí es donde quiero invitarlo un poco a hacer un meterse un poco más en detalle de que es lo que sucede con estas acciones obligatorias corporales sincronizadas obligatorias que estaba hablando y una de ellas es el apuntar según me dice mira esa silla de allá o esa puerta de por allá o esta botella de aquí una forma básica es apuntar pero el apuntar tiene muchísimas complejidades quizás este me lo voy a saltar porque cuando uno apunta en el caso de los humanos los referentes son muy ambivos o sea por ejemplo yo apunto allá puede ser que sea la puerta puede ser que alguien que está detrás de la puerta puede ser que donde yo tomo donde estoy alojado en un hotel en fin donde dejé la máquina el auto en fin un estacionado puede ser que esté apuntando o sea nada en el signo me dice mira estoy apuntando con 20 metros de distancia desde mi dedo entonces mira para donde está no sé punta del este y el que apunte va a decir bueno pero probablemente va a estar apuntando en el fondo a algo que está en esta pieza entonces el apuntar de mucha complejidad lo tomamos como un poco por contado así cuando uno se apunta a sí mismo yo no tengo idea yo apunto por acá que sucede es que si analizamos la filogenia en el caso en este caso aquí estamos hablando de los primates de los de los hominoides digamos y después de los grandes simios uno si los se pone a mirar se da cuenta que los chimpancés los gorilas los orangutanes que son los grandes simios más cercanos que tenemos tienen grandes destrezas de muchos tipos por ejemplo los orangutanes tienen ahí se ve una foto de uno utilizando un instrumento para tratar de alcanzar algo que está en el agua balanceando el cuerpo y el equilibrio en fin hay actividades sociales muy complejas en chimpancés en monobos también en gorilas entonces uno debería decir bueno hay muchos ingredientes que son importantes aquí sin embargo ni uno de ellos se ha observado en el medio natural apuntando para llamar la atención a algo para referirse a algo este fenómeno que es tan básico en el humano hoy en día y que asistió a más quizás por cientos de años surge en el caso del humano muy muy tempranamente y es universal entonces significa que de alguna forma ya en el sistema nervioso del animal humano hay un cierto aparataje que soporta cosas tan básicas como la producción de un apuntar y esto antes de las primeras palabras las primeras palabras surgen más o menos como a los nueve meses diez meses el apuntar surge antes entonces se observan todas las culturas de muchas formas como vamos a ver en un minuto y muchas de ellas acompañadas de los demostrativos que estábamos hablando sin embargo la variedad es tan grande puede uno apuntar con hoy en día uno apunta hasta con esta con estar hablando de esta persona y aquí ya tengo otra morfología manual estoy manipulando algo para apuntar puedo estar apuntando como muchas veces se observa con la nariz con estar las manos ocupadas puedo usar alguna parte de la cara en fin la pera etc vale decir los articuladores varían tremendamente tenemos quizás algunos que son más preferidos que es por ejemplo el índice pero que no son exclusivos uno puede apuntar de otras formas también y si estamos hablando de algo que está aquí en el suelo capaz que yo diga mira esta mancha de aquí muy grande pero esta de aquí me gusta menos y ahora estoy usando el pie vale decir los articuladores que se reclutan para esta acción varían también tremendamente y nada de eso se observa en especies no animales entonces el apuntar y el esto de las acciones de las acciones corporales sincronizadas que son como meas obligatorias se pueden caracterizar muy bien y se pueden estudiar muy bien cuando uno estudia el apuntar que es algo como decía muy complejo y tiene básicamente varias propiedades pero entre ellas están estas cuatro o cinco propiedades la primera que es como decía claramente o por lo menos hasta donde sabemos es algo distintivo de los seres humanos la segunda es que emerge tempranísimamente la ontogenia vale decir no hay que hacer un training particular como es por ejemplo la lectura el leer el escribir tiene un costo altísimo y hay que estar haciendo ejercicios y repetir y tareas en fin esto del apuntar absolutamente nada segundo no hay una morfología específica como es que hay que apuntar como decía yo pues los articuladores pueden variar de muchas formas además tienen variaciones culturales como se apunta uno está acostumbrado a ver la mano el índice en fin pero en realidad hay muchísimas variantes vale decir hay elementos culturales que lo modifican y por último en general si uno realmente analiza cuando es que los humanos apuntan la gran gran cantidad de veces es para cosas que son abstractas y complejas muy pocas veces para decir esa botella o esa puerta muchas veces para decir antes de ayer pasado mañana o en forma abstracta por ejemplo decir el norte el sur y cosas así que no existen en forma objetiva físicamente digamos o la línea del ecuador o la frontera o cosas por el estilo entonces uno empieza a recuperar un poco todas esas propiedades y se da cuenta que hay algo muy particular al apuntar humano que puede estar siendo informativo como decíamos distintamente humano muchas veces ustedes van a algún museo de arqueología o de historia natural pueden que encuentren a esta especie que se llama el homorgaster y muchas veces cuando se ilustra el homorgaster que vivió hace casi dos millones de años entre 1.3 y 1.8 aparece apuntando no sé por qué motivo pero la idea es que se supone que parece que tenía algo de lenguaje entonces si uno tiene un museo y tiene que ilustrar esa capacidad la gente normalmente tiende a decir que apuntaba de alguna forma como algo distintivo del humano pero en realidad obviamente no hay absolutamente ningún tipo de evidencia de ello no sabemos nada lo que sí podemos estudiar por ejemplo son las especies de hoy por ejemplo un chimpancé que tienen movimientos comunicativos marcados muchas veces para pedir alimentos sobre todo los que viven en cautiverio que interactúan con humanos que les dan comida y todo lo demás entonces ellos sí tienen gestos pero apuntar como el que estamos hablando no por ejemplo puede haber una este es el caso de una hembra joven ofreciendo digamos o por lo menos anunciando con movimiento corporal que tiene disponibilidad para para actividad social sexual por ejemplo o el de arriba que está pidiendo que aparecer un objeto que perdió que se lo quitaron entonces está además como una vocalización sin embargo el apuntar como estamos hablando no se ve esto en el lado de la producción no hay producción del apuntar en forma clara en el caso de los de los chimpancés ahora en cautiverio también se pueden estudiar otro tipo de cosas por ejemplo se pueden estudiar cuáles son los elementos básicos que uno tiene por lo menos que entender para poder apuntarle algo a alguien entonces si uno recluta ciertas propiedades de los chimpancés que por ejemplo cuando están en cautiverio y tienen ese experimentador o la persona que los cuida les da comida entonces hay un comportamiento de poder por ejemplo pedir que se transforma con el uso en un gesto o también gestos a veces explorados por el tipo de morfología anatómica de la mano del chimpancé que tiene el índice mucho más largo entonces el índice muchas veces se ocupa en forma muy activa para en forma fina levantar objetos y poder inflexionarlos entonces sin embargo no se ha visto lo que lo que llamamos nosotros apuntar en el caso de lo que lo estaba describiendo ahora había una manipulación experimental interesante por ejemplo ya que estos animales se acercan a pedir comida dicen bueno ¿qué pasa si nos ponemos uno mirando de frente y otro de espaldas? ¿qué va a pasar? ¿a quién le va a pedir comida? como obvio pero en realidad estos animales en cautiverio se van a acercar casi como lo ven por ejemplo acá cuando está de frente y detrás se van a acercar entonces con claridad a la persona de izquierda arriba a pedirle comida sin embargo por ejemplo en esta condición donde se tapan los ojos de una persona y la otra se tapa la boca ahí ya va a ser 50 y 50 le va a pedir a la persona que tiene los ojos tapados con la misma frecuencia que le puede pedir a la que tiene la boca tapada o por ejemplo esta tiene un balde en la cabeza aquí con la cara completamente tapada este aquí está con la cara completamente y más o menos también cerca del 50-50 entonces si ustedes se fijan estas son las distintas condiciones aquí se tapan los ojos se tapan las orejas y no hay una discriminación clara de a quién es la persona que está viéndolo al animal sin embargo al parecer hay algún tipo de señalización que es cuando está visible por ejemplo la parte frontal del cuerpo que si está volcado completamente ahí ya no van ya no van donde esta y van donde esa por ejemplo entonces obviamente que si yo estoy apuntando a alguien tengo que saber si la persona está disponible o no y los niños lo entienden muy tempranamente si alguien está si usted ha andado interactuando con niños cuando dice mira 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 y si uno no mira es el final del mundo o sea pero mira te tiran la cara y te tiran el pelo para que mire lo que tienes que mirar o sea esa actividad ese comportamiento en el humano es absolutamente básico algo de seguimiento de la vista se puede observar en los en los chimpancés por ejemplo en condiciones como esta si se le pide comida se le pedirá a esta o se le pedirá a esta que está mirando hacia arriba por ejemplo y ahí te puedes dar cuenta de que inicialmente es casi 50-50 pero después a medida que pasan los ensayos surge un poco más la probabilidad del otro pero nunca es tan clara tampoco entonces en el fondo ya como para hacer otro tipo de manipulaciones en el fondo la idea es la siguiente en producción no se comprende o no se sabe por lo menos cuáles son los aspectos necesarios para poder ser interactuar apuntando digamos aquí en la comprensión se ponen al chimpancé por ejemplo se le pone comida escondida en dos objetos acá pero el experimentador mira de frente y apunta hacia el lado y el chimpancé no entiende si le dice mira anda saca esa que está ahí no va a saber no va a cambiar en forma drástica su comportamiento o hay manipulaciones se aleja el observador o se pone más cerca aquí o se pone más cerca de este objeto pero se apunta a ese el fondo no hay comprensión del apuntar ni siquiera con el en este caso los 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 cuidadores digamos en los recintos donde están y estos son los trabajos del equipo de Pobinelli vale decir no se observa ni producción ni comprensión de algo tan simple como es el apuntar en el caso de la producción del pedir ni siquiera se sabe a quién hay que pedirle algo que nosotros obviamente tomamos por garantizado segundo punto importante que mencionaba anteriormente es lo temprano que aparece o que emerge en ontogenia este comportamiento de apuntar y si uno se fija más o menos en los 8 o 10 meses empiezan a aparecer las primeras palabras y los primeros entonces gestos deícticos o sea perdón la primera comprensión de palabras aparece en los 8 o 10 meses pero las palabras propiamente tal la producción de palabras aparece ya un poco más tarde es decir la producción del gesto de apuntar precede a la producción verbal de palabras entonces cuando en fondo cuando uno está diciendo bueno este 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 niño este guagua en fin este infante es pre-verbal en general eso no significa que es pre-lingüístico porque ya aquí tenemos actividad comunicativa lingüística simplemente que es gestual pero no es de producción no es de producción oral de palabras entonces muy tempranamente ya tenemos entonces dos propiedades que son importantes la tercera es que no tiene una morfología fija vale es decir si comparamos la mano a chimpancé y la mano humana si uno deja la mano relajada básicamente el índice como que queda solo o sea por el tipo de anatomía que uno tiene al dejarla así el índice como que queda apuntando un poco más afuera que los otros hay algunos que han dicho mira entonces esa es como la base de anatómica de porque ya que está el dedo casi listo bueno úsalo bueno la verdad es que si uno se fija efectivamente ese es como el ícono del apuntar un poco el índice pero se observa en muchas partes y en las caricaturas también en fin la idea es que es como iconiza o es un ícono de lo que es estar apuntando sin embargo la morfología como decíamos varía muchísimo uno puede apuntar con la mano abierta palma hacia arriba palma hacia abajo hay variedades por ejemplo acá está apuntando con el pulgar hacia atrás entonces ya es otra morfología en fin vale decir si el apuntar con esta coordinación de demostrativos tiene ya cierta complejidad además tiene una flexibilidad abismante que significa que no es no es un movimiento casi de reflejo sino que siempre es adaptativo a las posiciones donde está uno en el ambiente si quiero apuntar allá y estoy mirando hacia allá probablemente use el pulgar o si es muy importante a lo mejor uso un gesto contralateral con esta mano hacia allá y si realmente es muy importante a lo mejor me doy vuelta en fin todas esas son cosas que se van gestionando durante la producción oral y aquí como les mostraba bueno uno puede apuntar aquí tenemos un indígena aymará que estuvimos estudiando por otras razones apuntando con un instrumento musical en fin y hoy en día existen otro tipo de formas de apuntar todos ellos siguiendo las normas de cómo se usan con los demostrativos en Papua en Nueva Guinea estuvimos viendo otro tipo de apuntar con la nariz y con la cabeza muchos se observan también en Nigeria acá no se alcanza a ver con el contraste pero en el fondo apuntar es que son con los labios labios superiores labios inferiores con una variabilidad también impresionante muchas veces con las manos disponibles o sea son como en este caso están en reposo pero se usan entonces articuladores faciales para apuntar y nuevamente son desafían un poco todo lo que las ideas puramente motoras del apuntar y del motor relacionado con el lenguaje entonces si el apuntar recluta completamente por ejemplo apuntar con labios apuntar con la nariz recluta músculos completamente distintos los cuales sirven la misma función pero tienen un origen anatómico completamente distinto por lo tanto si estos son los que se están reclutando para la producción lingüística entonces tiene que haber algo mucho más complejo que algo puramente anatómico esto me lo voy a saltar también es un ejemplo que tenía de Papua Nueva Guinea pero sin el audio no funciona bueno la cosa de lo cultural también es interesante por ejemplo estos son apuntares que se observan en algunos grupos humanos de los aborígenes australianos donde por ejemplo se apunta con esa forma cuando lo que se está apuntando es algo móvil o sea si yo quiero apuntar a esa puerta no puedo usar esta o sea puedo pero no se usa apuntar con esa forma porque la puerta está estática sin embargo si era muy del pájaro que iba ahí ahí se puede usar entonces una forma manual vale decir la forma la morfología de la mano ahora tiene un significado que además es regimentado por prácticas culturales y eso obviamente lo complejiza mucho más hay formas de apuntar que son solamente para plurales o sea yo no puedo decir esa botella entonces tengo que usar un gesto que es de singular pero si son varias botellas tengo que usar otra forma manual para decir por ejemplo esos asientos o esas ventanas o así entonces la complejidad empieza a crecer rápidamente cuando uno se mete después al otro ejemplo acá que es el de la abstracción es que en el fondo básicamente si uno realmente hace un estudio acabado de cuando la gente está apuntando y usando demostrativos en gran medida son contenidos abstractos abstractos en el sentido de que no se percibe directamente por medios de percepción psicofísica de luz y de color y de ¿cómo se llama? de rugieza del terreno en fin sino que simplemente son ideas una buena idea una mala idea algo que sucedió en fin cosas que no se pueden percibir directamente o valores morales en fin partidos políticos más a la izquierda más a la derecha en fin todo lo que nosotros especializamos a través de metáforas y otro tipo de actividades es entonces el tipo de cosas a las cuales se apunta en general y eso requiere otro nivel más de abstracción y de complejidad si uno quiere entender realmente qué es lo que está haciendo el humano cuando apunta y cuando está usando todos estos demostrativos estos son ejemplos de apuntar hacia uno que son también de gran complejidad porque nunca existe una sola forma de pronombre a veces son genitivos a veces son posesivos a veces son plurales a veces son sociedades o sea yo podría decir no sé nosotros los chilenos nos gusta mucho el vino tinto y me apunto acá como si estuviera todos los chilenos aquí ¿te fijas? entonces o puedo decir mira a mí no me gusta no sé tomar mate después de las 10 de la noche porque no duermo mucho y ahí me apunto donde mismo entonces cada vez a veces puedo ser yo a veces puede ser un grupo a veces puede ser una persona a veces puede ser un posesivo para decir la complejidad gramatical para poder decirlo también es muy complicado aquí voy a parar un poco ¿cuál es la idea del tiempo que tenemos? perfecto ya entonces aquí quería darles un ejemplo de a veces son metafóricos los usos de los de la puntal este era el ejemplo que estaba diciendo delante que se usa no solamente para pájaros o objetos que realmente se están moviendo sino que además lo que se llama movimiento ficticio en lingüística cognitiva vale decir en estas comunidades indígenas un trabajo de Wilkins por ejemplo caracterizan los espíritus y el dreaming un poco una tradición muy importante en los pueblos de origen australiano como algo que como algo que se mueve y que ha ido de un pueblo a otro en fin y ahí en esos casos se apunta con la forma que les estaba explicando vale decir no solamente son articuladores que se reclutan en forma específica desde otra con ciertos fines sino que además en cosas puramente abstractas como en este caso sería el movimiento movimiento ficticio ya ahora estos son un poco los trabajos que a veces nos estábamos hablando esta mañana en uno de los cursos Roberto cuando se apunta por ejemplo a algo abstracto como en este caso un presentador de televisión diciendo algo de hoy día y mañana que está un poquito al frente de él eso ya son apuntares que son metafóricos en el caso de los aymara que nosotros observamos se produce totalmente lo contrario esta persona que está apuntando hacia atrás está apuntando hacia el futuro porque en el caso de la mentalidad aymara pudimos demostrar que hasta en los gestos en el caso del pasado y lo que ya aconteció hasta al frente no se alcanza a ver con esta luz pero en fin entonces hay ciertos rasgos del pensar de ciertas culturas que son transmitidas y que después uno las puede verificar por el tipo de apuntar que tienen este fue uno que hicimos en Papua Nueva Guinea en unos grupos muy aislados que viven en las montañas aquí el tiempo ni siquiera es egocéntrico tiene que ver con las con la calidad del terreno y con el tipo de topografía que tiene entonces todo lo que es pasado y futuro independientemente de la posición corporal en el valle es pasado todo lo que va hacia abajo en la topografía y todo lo que es futuro va hacia arriba en la topografía o sea como dice cerro arriba y cerro abajo por decirlo así y entonces todos los momentos de gestualización y de apuntar cuando se están hablando de esa forma van acorde entonces cada vez que alguien esté independientemente de la posición va a decir bueno si vaya hasta el cerro río digamos diríamos bueno entonces después vamos a hacer tal y tal cosa y no sé qué y pues cuando yo era muy pequeño entonces se apunta hacia abajo entonces esos son todos apuntares en estos casos culturas que no no tienen escritura que son de una de una sofisticación impresionante en el idioma pero sin escritura y sin embargo todos los marcadores estos de de trabajo de íctico y de mostrativo y lo demás se complejizan enormemente con el uso del ambiente en este caso la topografía del terreno este es un video también pero sin el audio me lo voy a saltar entonces quisiera este teorizar un poco para ir con esto para terminar el problema de la multidimensionalidad o sea aquí el problema que hemos estado analizando tiene obviamente dimensiones lingüísticas de psicología del desarrollo de niños tiene cosas de efectos comparativos con otras especies tiene efectos biológicos tiene efectos neurocientíficos entonces ¿cuáles son los que tendrían que tomar a cargo digamos este tipo de problemas y en realidad la respuesta es que no es ninguno sino que es es algo que el tejido de las disciplinas posibilitaría un poco el poder intentar responder a la pregunta de la evolución del lenguaje pero ninguna va a tener la última palabra normalmente hay una tendencia con la cual estoy en desacuerdo pero hay una tendencia que de alguna forma cuando la neurociencia te diga cómo realmente funciona el cerebro ahí vamos a entender realmente cómo funcionan las cosas como si de alguna forma uno puede caracterizar problemas sociales o psicológicos pero que en el fondo cuando la neurociencia se desarrolla realmente porque todavía está muy en pañales es muy primitiva pero cuando se sepa ahí ya se va a saber todo pero obviamente que ahí tenemos el problema de que estaríamos reduciendo en forma digamos dramática o solo reduciendo porque hay muchos problemas que no se pueden explicar con pura neurociencia como son los casos de los que estoy explicando acá uno no puede explicar con pura neurociencia por ejemplo cuál es el idioma materno de una persona que todavía no aprende a hablar entonces simplemente es de otro de otro de otro dominio y lo que hay que entender entonces cómo las distintas capas interactúan para poder tratar de explicar bueno entonces aquí volviendo al problema del de los grupos el estudio entonces del lenguaje no puede ser reducido simplemente a gramática o a sintaxis o a algo puramente fonoaudiológico o algo puramente entre comillas cultural porque tiene las complejidades de 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 las de las restricciones que tienen digamos las distintas funciones del de las propiedades del ser animal humano o sea el apuntar si uno apunta con esta mano con el pulgar no es porque uno decide sino que la la anatomía del poder doblar este codo así y poder sacar este dedo así lo hace que eso sea más posible si no tuviésemos esta anatomía si el codo se pudiera hablar de cualquiera dirección entonces a lo mejor ese apuntar cambiaría por lo tanto en el fondo lo que tenemos que es tratar de evitar la parte reduccionista pero por lo menos tratar de ver en este caso si es que existe algún nicho de actividades lingüísticas cotidianas que pudieran tener un poco las propiedades estas de fósiles que estábamos hablando y lo que estaba proponiendo yo un poco ahora hoy día era tratar de ver en caso de los demostrativos como estas unidades del hablar humano que son universales y con tanta antigüedad y lo más interesante es que además no pueden ser reducidas a algo puramente lingüístico en lo tradicional porque normalmente se coproducen con un movimiento corporal entonces ahora hay que entender cómo es que se produce el movimiento corporal y cuáles son las propiedades que esta tiene en el fondo la práctica del lenguaje es multimodal y por lo tanto el poder entender el problema de su origen y su evolución tiene que entonces ser multidimensional ahora el punto es que la reducción que uno tiene que hacer experimentos en el laboratorio pero después tratar de llevar las conclusiones de vuelta al mundo natural digamos es que el problema de la comunicación en el lenguaje no se puede reducir ni a un tiempo micro tiempo digamos del milisegundo ¿por qué? porque la producción es tan gestual es tan rápida que en el fondo el poder comunicativo que tiene no es gestionado digamos con un proceso lento de trabajoso o aparatoso sino que es de una casi de coproducción simultánea en los propios milisegundos y en el tiempo antogénico tampoco puede ser reducido porque aparece muy temprano entonces sigue en el fondo durante el periodo entero de la de la de la vida de un individuo y tampoco puede ser reducido en tiempo filogenético porque al parecer ha habido presiones selectivas dentro de la evolución que dentro de las distintas ramas de las especies ha hecho que el Homo sapiens a diferencia de las otras especies tenga por ejemplo esta capacidad de poder referirse a cosas moviendo el cuerpo en ciertas determinadas formas y con eso hacer un referente y esa referencia simbólica es absolutamente fundamental entonces yo quería ahora terminar simplemente con la idea de que bueno puede ser que haya gestos que son esenciales puede ser que la vocalización también haya coevolucionado con estos movimientos corporales vale decir son no es que sea ni el huevo ni la gallina ni la gallina ni el huevo sino que de alguna forma y habría que entenderlo es como fueron coevolucionados y como se fueron apoyando mutuamente por lo tanto las capacidades además cognitivas o sea si realmente el apuntar y el referirse a cosas tiene un peso tan importante lo que es lo no inmediato lo no percibible en forma inmediata como es por ejemplo el pasado mañana que no lo percibo físicamente de alguna forma pero que lo puedo estar concibiendo como que está un poco al frente mío si todos esos esos aspectos vale decir la movilidad y la acción corporal manual nasal o de otras partes de articuladores de la anatomía humana con vocalizaciones con gramatizaciones pero además muy importante la capacidad de poder simbolizar y abstraer y que de alguna forma que tenemos que tratar de entender se apoyaba mutuamente para poder generar entonces un nicho de evolución que es completamente distinto al que se observa en en los otros animales no humanos ahora ¿qué condiciones crearon eso? ahí sería ya otra charla tenemos algunas teorías al respecto pero la idea sería saber bueno muchas veces como en el caso de las de las exaptaciones por ejemplo vale decir hay rasgos que no son adaptativos pero que una vez que están son reclutados por procesos evolutivos para una nueva función el caso más clásico que daba por ejemplo el biólogo Gould es el de las plumas vale decir las plumas inicialmente evolucionan evolucionan a partir de unas funciones de regulación térmica pero además tienen otras propiedades aparte de ser puramente reguladoras térmicas y esas capacidades con variaciones genéticas en algún momento empiezan a ser reclutadas para una función nueva que es por ejemplo volar entonces muchas aves no todas pero muchas aves vuelan porque tienen plumas pero las plumas en sí no evolucionaron para soportar o apoyar el volar evolucionaron para regular propiedades térmicas del cuerpo y una vez que estaban ahí fueron exaptadas algunas de ellas para el vuelo ahora uno también hay algunos animales que vuelan sin tener plumas como los murciélagos que son mamíferos entonces la función del volar puede ser ejecutada sin necesariamente tener que tener plumas el lenguaje entonces puede que esté un poco entre esos en que pueden haber cosas que evolucionaron para algo y que ahora nosotros estamos exaptando o que hemos exaptado al menos en el lineaje nuestro de homo sapiens y que ahora aparecen como que están siendo que posibilitan el lenguaje pero que no fueron que inicialmente evolucionaron para hablar entonces esas son las cosas que tenemos que saber y tratar de identificar qué es lo que fue exaptado qué es lo que no fue exaptado y en qué condiciones o qué nichos ecológicos pudieron hacer eso posible entonces esa pregunta la podemos dejar para otro día tengo otras cosas que podría decir pero yo prefiero parar aquí y hacer preguntas discutirlas con ustedes así que muchas gracias 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 Gracias.